Estamos estudiando las posibilidades que tenemos. Hemos un poco dejado a la especie, igual que con el lobo ibérico, que se vaya expandiendo porque creemos que es la forma en la que las condiciones de supervivencia son mayores, un poco como van ocupando los distintos espacios, como tenemos esas cinco manadas estables de lobo ibérico cuando hace apenas 20 años no existía. Y con el lince, esos avistamientos estamos viendo cómo se va introduciendo de manera natural. La reintroducción, por así decirlo, forzada, tenemos que estudiarla muy bien, pero no la descartamos y están nuestros técnicos viendo dónde sería el lugar idóneo para que esta especie también pudiera formar parte del ecosistema de Madrid.